Para mí es de mucha satisfacción, mucha felicidad haberme podido graduar como bachiller, ya que esa era una de las metas que yo tenía. Y cuando estuve preso, pues se aumentaron mis expectativas cuando se empezó el proceso de diálogo entre la PARP y el gobierno. Y cuando se firma esa puerta de La Habana y ya más ha hincado, esta es mi oportunidad para estudiar.